Ellas son las monarcas y Saltillo es su reino. Con la presencia de directivos, coaches y por supuesto las estrellas, las jugadoras, este miércoles por la noche se llevó a cabo la entrega de los anillos de campeonas a las integrantes de B-Queens tras haberse alzado con el título de la Liga de Fútbol Bikini 2016. En una emotiva ceremonia, donde hubo palabras de agradecimiento, anécdotas y un ambiente de regocijo por el logro obtenido, una a una, las integrantes del equipo campeón fueron adornando sus manos con la joya que las acredita como las mejores en la campaña del presente año. Las B-Queens obtuvieron el título gracias al esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo, vertidos en cada entrenamiento y en cada partido. Sin embargo, no se conforman con la meta conseguida, sino que su hambre de triunfo va más allá y ahora se plantean como su siguiente objetivo, el bicampeonato. Pero esta noche fue noche de celebración, porque ellas, ellas son las reinas. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.